Nos tocará el amor, amiga Y es que no puedo, no puedo Tiraste el aire Cada pasión Todo mi amor Luminó para de llover Jamás, jamás, jamás Mucho más Que me quedará Dentro de mi corazón Me voy, me voy, me voy Quiero ser en tus brazos solo una mujer Que te interesa cuando la causa y el efecto Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti Te lo aviso no funcionó así Mientras mi te caes anestesia Sueños que me vuelves de cristal Corré más deprisa a kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley que causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te inspira Y te enreda por vivir sin ti Y te enreda por vivir sin ti Oh, oh, oh Y vivir en guerra me hace mal Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley que causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Y te enreda por vivir sin ti Y te enreda en guerra Y你说 en guerra te aku Que mi amor te enreda Y te enreda por vivir sin ti Si te enredas por vivir sin ti Mas cada tema… Por la ley que causa y efecto Para ti Pagas por cada error Mira, que bien lo pensé en el ventrilla Como una ilusión que respira Y te enreda por mi versión Sabes, que aunque te querías perfecto Con la libertad o sea el efecto Pagas, oi, pagas Pagas por cada error